nos encontramos en el valle de la fuente fría bueno un poquito antes que hemos tenido que aparcar antes porque el parque en esta vallero hemos venido tarde adrián y yo vamos a hacer 10 kilómetros vale con 600 de desnivel quieres en marcha adri ya quiere mojarse los pies coqueta que ya por aquí venga 100 metros más arriba encontramos ya un pasito de río más fácil cuestion más o menos de 40 grados verdad adri esto para empezar a calentar que está el día fresquito ahora que fuerza ah pico de montón de trigo 2000 casi 2300 metros de altura nos encontramos los primeros copos de nieve llegada a rulaque hoy un poquito perezoso eh adri si 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 hoy te he visto un poco más de ganado bueno la verdad es que le he traído por el por la ruta más empinada 500 metros de desnivel pero ahora va a disfrutar del paraje te puedes acostar un rato medio refugio de esto le faltan de las cuatro paredes le faltan dos un refugio con vistas pues hemos dejado el coche más o menos por aquí por aquí por aquí no había sitio aquí en los parking y hemos hecho esto y aquí estamos abriendo ese es el desnivel que hemos subido aquí está con la hora del bocata está rico sí aquí está aquí está aquí está aquí está aquí está que le encantan los palos se está haciendo una cabaña el palero allí al fondo un montón de trigo y aquí al ladito con unas vistas espectaculares sobre siete picos el otro día el último vídeo yo estaba por allí hacia la derecha que estaba cerrada y éstos ya son los últimos vamos a ir a collado ventoso que maravilla no rompa no rompa ninguno y el agua el agua por el agua por el agua por debajo del hielo que bonita parecen bichos mira mira cómo mola sonre en acuajos que parecen que por qué está así por el frío que hace Adri con su trofeo enséñalo muéstralo es un rifle mira esto me lo han dado por ser buen estudiante un AK-47 muy bonito se te van a helar las manos vamos a subir hasta ahí hasta el mirador de la reina viene un aire helador la reina en el enfoque la reina el horario el horario la reina la reina el horario Es un árbol Se te ríes de que me ha escurrido, cabrón Acabamos de llegar ya al mirador de la reina Ese es el pantano que hemos dejado a media hora del coche Hay que bajar hasta ahí y luego media hora más hasta el coche Mira que cerquita estamos ya de montón de trigo Pues allá arriba hay un montón Ten cuidado Adri, por la pendiente tienes que ir muy pendiente Acabamos de enlazar con la calzada romana Adri ya va un poquito cansadete, ¿verdad? Continuamos bajando por la calzada romana Que Adri ya se ha torcido el tobillo dos veces A la tercera va la vencida, verás tú ¡Tres en uno! En este tramo la calzada romana está impecable de conservación Esto no se abre, no se crece Llegamos al parking del Valle de la Fuenfría Camino de las 4 horas de ruta Adri me parece que no sé si va a querer venirse otra vez conmigo ¿Qué dices? Que no ¿No te vienes más? Si me acabas de decir que te queda batería al 50% ¿Estamos cansados? No, no ¿De verdad no vas a venir nunca más? Que es mentira Pues ya hemos llegado al coche Adri estaba deseando Fue la verde luz Que sale de tus ojos Esa luz Que rumbra la distancia entre tú y yo Que llena de esperanzas Mi renglón Esa luz Que recompone Lo que compone Esa luz Fue tu abrazo añil El que pinta con caricias El candil Que alumbra cada nota de mi voz Me mando con susurros El temblor Este amor Que se desboca Si lo provocas Este amor Fue un abrazo de tu amor con guantes Con sonrisas que me regalabas El saber que sin ti no soy nada Yo estoy hecho De pedacitos de ti De tu voz De tu andar De cada despertar Del reír Del caminar De los susurros de abrir Del sentir Del despertar Aunque la noche fue mis El saber Que estoy hecho De pedacitos De ti Fuera verde luz La dueña de mis noches Esa luz Que entrega cada pétalo de amor Que aspira las sonrisas Con sabor Y salud Que recompone Mis emociones Mis emociones Mis emociones Y salud Fue un abrazo de tu amor Con guantes Con sonrisas que me regalabas El saber que sin ti no soy nada Yo estoy hecho De pedacitos de ti De tu voz De tu andar De cada despertar Del reír Del caminar De los susurros de abrir Del sentir Del despertar Aunque la noche fue mis Del saber Que estoy hecho De ti De los susurros de ti De tu voz De tu andar De cada despertar Que est ladras Desde tu Gott De tu voz 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 Gracias.